La historia de acá, vida cotidiana de la gente de Tras la Sierra Queridos oyentes, soy Julieta Quirós, antropóloga y vecina Las historias de acá nos cuentan que Tras la Sierra es más que un paisaje Es también un pueblo, con sus costumbres y sus maneras de hacer vida en común Un patrimonio de todas las cordobesas y cordobeses que los invito a mirar de cerca Acá, en Memoria Giratoria Bienvenidas y bienvenidos queridos oyentes a este nuevo episodio de Historias de Acá El tercero de 2021 Y hoy nos vamos a meter en un tema difícil y vital para la gente de nuestra zona Miren, lo voy a presentar con esta pregunta ¿Por qué para la familia de Campo de Tras la Sierra La faena de animales y la venta de carne se ha vuelto un problema? O como dijera mi vecino José Luis Pereira ¿Por qué tenemos que andar clandestino con lo que es nuestro? Y bueno, eso fue algo que lamentablemente la política lo hizo Teníamos mataderos todos Lullaba, La Paz Y yo si yo lo viví, había mucha gente que vivía del matadero Porque iban los chicos Hay carniceros aquí en La Paz que aprendieron a carnear ahí A ir a tener la pata de un animal Por un pedazo de hígado Por la sangre Por las patas El queso de pata Se hacía mucho antes Ahora ya casi nadie lo hace Y mucha gente vivía de los mataderos Y después estaba la gente que acarreaba Por ejemplo, de acá Alullaba, La Paz Y llevaba el animal a la cincha Se dedicaban a llevar animales Entonces era un movimiento de trabajo Y sacaron los mataderos Y no fue algo bueno Lamentablemente no fue bueno No progresó Y hoy estamos sin mataderos Y estar clandestino con lo nuestro Entonces, la misma política Que para algunos fue buena Para otros fue destructora No destruyeron Hoy no podemos agarrar un cabrito Y ir y venderlo Si lo vendemos, lo vendemos clandestino Tenés que tener un certificado de Cineasa Tenés que tener... Pero vos necesitas comer Y era que lindo mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Y era que lindo mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Escuchábamos a José Luis Nuestro entrevistado en el programa pasado Trabajador rural y productor familiar Del paraje de San Isidro Y les cuento que en la entrevista Terminamos con José Luis Hablando del problema de la faena Porque él, además de cuidar la hacienda De la estancia de la que es encargado Tiene sus propias vacas A una escala artesanal y familiar Como cualquier criollo de la zona Y también como para cualquier criollo de la zona Para José Luis la faena Para comercializar Es todo un tema ¿Por qué? Si uno va a carnear para consumo propio No hay inconveniente Pero si uno va a vender ese animal O parte de ese animal a los vecinos Resulta que ya tiene que tomar otros recaudos Porque esa carne no está legalmente habilitada Para ser comercializada ¿Cómo podría el productor familiar O la familia campesina detrás de la sierra Faenar y vender su carne en regla? Bueno, esto requiere En primer lugar Llevar al animal A un matadero frigorífico habilitado El más cercano Antes había haber uno en Villa Dolores Que ahora hace varios años que no funciona Así que en la actualidad Sería pagar el flete de ida y vuelta A Río Cuarto Donde está el matadero frigorífico más cercano Y además pagar el servicio de faena Algo que económicamente es inviable Para cualquier productor familiar Pero no porque sea caro Simplemente porque los números no cerrarían Más que tener alguna ganancia Por cambiar un animal Lo que tendríamos es pérdida Por supuesto es algo que pueden hacer Los productores grandes Como el dueño de la estancia Donde trabaja José Luis Pero no su peono encargado Con la hacienda familiar Entonces escuchen el escenario Que tenemos hoy Por un lado En el circuito llamado legal Tras la sierra Produce vacas Que manda a engordar Y faenar en Río Cuarto Y que vuelven acá A Tras la sierra Como carne Y se venden las carnicerías De nuestra zona Por otro lado Hay un circuito local Y doméstico El de la carne criada a campo Por las familias de la zona Que no tiene otro lugar Donde faenarse Que en el tala Del patio de la casa Y sin hacer mucha bulla Claro Porque a eso la ley Le llama faena clandestina Es importante que recordemos Que esto no siempre fue así Como cuenta José Luis Esta historia Empezó con el cierre De los mataderos municipales Y ojo que esto tampoco Fue hace tanto tiempo Acá en nuestra zona Ocurrió a principios De los años 90 Y hoy todavía Vemos sus huellas En cada localidad De Tras la sierra Podemos encontrar Las viejas construcciones De los mataderos municipales La mayoría abandonadas Algunas en ruinas Y algunas Han sido refuncionalizadas En dispensarios de salud En galpones municipales En canteras En algunas todavía Podemos ver La inscripción De matadero municipal Escrita al frente Con pintura gastada Estos eran los lugares Donde la faena local Y familiar Era legal Se pedía una guía Al municipio Y se fainaban ¿Por qué cerraron? La conversación Con José Luis Y con otros vecinos Y vecinas De nuestra zona Me llevó A investigar un poco Y encontrar Que nuestra región Pasó lo que sucedió En todo el interior De Córdoba Entre fines De los años 80 Y principios De los 90 Es decir Durante la gobernación De Eduardo Ángelos Que fue un proceso De clausura De los mataderos municipales Como resultado De la implementación A nivel provincial De dos normativas Nacionales Que databan De mucho tiempo atrás Una es la Ley Federal De Carnes De 1981 Que fue sancionada Por la última Dictadura militar Y otro es un decreto Conocido como Decreto 4238 Del Senasa Sancionado en 1968 Por la dictadura De Honganía En estas dos normativas Que hoy siguen vigentes Los mataderos municipales Llamados ahí Mataderos rurales Fueron explícitamente Desalentados La letra del decreto Que les mencioné antes Dice que los mataderos rurales Serían habilitados Solo excepcionalmente Por razones De abastecimiento Si bien esta disposición Dice fundamentarse En cuestiones de Inocuidad sanitaria Y seguridad alimentaria En la práctica Se trató de una legislación Que favoreció La concentración De la faena ganadera En grandes establecimientos Localizados En grandes ciudades El gobierno de Angelos Procedió a hacer efectivas Estas leyes En el territorio provincial En principio Intimando A los mataderos municipales A modernizarse En términos De infraestructura sanitaria A ponerse en regla De acuerdo A la Ley Federal De carnes Pero ¿Qué pasó? Por la escala Que manejaban Estos establecimientos Es decir La cantidad De cabezas Que se faenaban Por día Esa modernización No era viable O sustentable Económicamente Ningún municipio Del interior Podía afrontar Tal inversión En un abrir Y cerrar de ojos Los mataderos Municipales De los cordobeses Y cordobesas Del interior Cerraron Y hoy no queda Ni uno Sé que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena Una vez más A ver que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos De carlos afuera A pintarse la cara El color de esperanza Intentar al futuro Con el corazón Con el corazón Y algo llamativo Que descubrí Es que esto Que pasó en Córdoba No pasó igual En todas las provincias Si bien todas Fueron Tuvieron que Implementar Progresivamente Estas políticas Nacionales Muchas provincias Lo hicieron Implementando a la par Políticas de protección A la faena local Es decir Políticas Orientadas a que La faena en pequeña escala O por lo menos Una porción de ella Pudiera continuar De alguna manera Todavía me resta Averiguar Cuáles fueron Las razones Y las condiciones Por las que Córdoba Y en particular La gestión de Angelos En aquel momento Tomó este camino Tan extremo Que tampoco Ninguna otra gestión Que le ha sucedido Revirtió Pero mirando Sus efectos En nuestros territorios Por lo pronto Podemos decir Que se trató De una política Que da la espalda A un asunto Muy importante Para la gente De campo Porque la faena legal Llamada legal Quedó exclusivamente En manos De unas pocas industrias Y los productores Y los productores Chicos Familiares Quedaron arrinconados En la sombra De lo clandestino Búsquenme Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad De la libertad Y qué soluciones Podemos encontrar hoy A estos problemas Le preguntamos esto A Matías Fernández Médico veterinario De la Coordinación Nacional De Agricultura Familiar Del SENASA Escuchémoslo Por suerte Durante el año 2015 En el SENASA Dentro de la Coordinación De Agricultura Familiar Pudimos trabajar Y se generó La resolución 596 Al fines del 2015 Que contempla Los requisitos Para faena Para la agricultura familiar Para los establecimientos Digamos Familiares Para la faena Domiciliaria Digamos Pero es algo Que también En esa resolución Se invita A los municipios Y a las provincias A que adopten Los requisitos De esa resolución Entonces Esto ayuda A generar Un escenario De formalidad Digamos Porque ¿Qué sería la formalidad? Cuando la realidad Y el marco legal De algún modo Se encuentran ¿No? Entonces Bueno No sé si está clara Esta respuesta Pero a grandes rasgos Sería que Desde un establecimiento Que tiene Renspa Que está inscrito En el registro sanitario Del Senasa Van Los animales A faenar Mediante un DTE Mediante una guía Un certificado De tránsito A través Con un transporte Habilitado Llegan a un establecimiento Fainador Que tiene otro Renspa Que podría ser Que podría ser un Fainamiento Fainador Digamos Un establecimiento Fainador Que quede En algún municipio O en la casa De algún productor Bueno Eso sería un poco El mecanismo De formalidad Es difícil No se está dando A pesar de que La resolución Existe ya Hace algunos años Yo me imagino Que bueno Tiene sus Cuestiones económicas Etcétera Pero son temas Que tenemos que Trabajar mucho A nivel local Trabajar mucho Con los municipios Los productores Las organizaciones De productores Junto con las autoridades Municipales Provinciales Nacionales Las instituciones Como el Senasa El INTA La Secretaría De Agricultura Familiar Etcétera Es todo un trabajo Que nos tenemos Que dar en conjunto La faena domiciliaria Para consumo Familiar Para consumo Propio Es algo Totalmente Contemplado Por la ley Es legal No existe Una faena Clandestina Cuando uno Hace faena Domiciliaria Para consumo Propio El problema Comienza Cuando se quiere Comercializar Lo que uno faena En su propio Establecimiento Y ahí es donde Bueno Si empiezan A jugar Ciertas Restricciones O resoluciones O requisitos Nacionales Provinciales Municipales Y está bueno Que Que los productores Que quieran Fainar Y eventualmente Comercializar En su pueblo O en sus mercados De cercanía Hablen con sus municipios A ver Cómo Cómo pueden hacer Las palabras De este funcionario Del Senasa Nos dan una pista Así como fue Una decisión Política Poner a los mataderos En regla Hoy necesitamos Decisión política Para que la faena Familiar Y la comercialización De carne criolla En mercados De cercanía Se desarrollen En condiciones Dignas Decisión política Para que lo nuestro Las cosas De nuestra gente Sean respetadas En todo su valor Y toda su legalidad Podríamos proponerles A nuestros gobernantes Intendentes Legisladores El gobernador Que en el interior Del interior El matadero rural Puede ser pensado Como pensamos Al dispensario De salud O a la escuela De personal único Es decir Una política De estado Adaptada A las necesidades Y a los derechos De la gente Que puebla Y cultiva Campo cordobés Campo cordobés Esto fue Historias de acá Una producción Del Museo de Antropología De Córdoba Para Radio Comunitaria Las Chacras Retransmitida Por Radio Cooperativa Semdo Y Radio del Valle El Museo de Antropología 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 Gracias por ver el video.